Así quedó esta casa literalmente en los aires. Los vecinos del sector de Viso Bajo se vieron angustiados tras la caída de puentes. Uno de ellos estaría a punto de colapsar. Varios pobladores del distrito de Pilcomayo se vieron alarmados por la crecida del caudal del río Cunas. Corriendo peligroso en la parte de frente, es la parte de Viso Bajo. Pero, delante de Viso acá, el señor alcalde de Pilcomayo dice que no le pertenece a esta jurisdicción. Bueno, han venido y lo han dejado así como está. Usted está viendo que el puente ya está por caerse, señorita. Tendrán que darse la vuelta por Chupaca o lo que es por Huamancaca. Son tres puentes casi de allá, uno, dos, tres, y todavía no hemos ido arriba al otro puente. Mira la pobre gente, ahora cómo van a ir a comprar sus panes. Ellos cruzan, todos los que viven de ahí, señorita, cruzan acá a la tienda. De ahí compran sus víveres, van para Huamancayo, sus alimentos. Las personas no van a poder pasar para acá ahora, tendrán que darse la vuelta, yo no sé, por Chupaca, como lo vuelvo a reintegrar. Las constantes lluvias en la región ponen en alarma a los pobladores de la provincia de Chupaca y el distrito de Pilcomayo por erosión de la franja marginal. Los pobladores responsabilizan a las autoridades que habrían permitido el retiro de agregados. Acá, mayor parte culpamos a los señores que extraen el material agregado. No sé quién dará permiso, no sé cómo harán eso y lo dejan en el río, todo un desastre. Como usted está viendo, señorita, todo está un desastre. No sé qué vamos a hacer a ver si el puente se cae. Yo vivo al frente, señorita. Se encontraron angustiados desde la medianoche, cuando empezó a caerse la franja marginal de este sector. Ahora los vecinos piden ayuda para reforzar la defensa ribereña. Estoy preocupada, a ver, no sé qué le puedo decirle. Mira, como ves, no estamos acá todos los vecinos que digamos al lado de la orilla. Nos encontramos a una cantidad, pero sin embargo el río se está creciendo. Ahorita lo que tememos es que el río de allá se nos enderezca y nos vamos todo un barrio que digamos, nos entendimos muy preocupados y necesitamos ayuda, por favor. Los pobladores refieren que el alcalde de Pilcomayo, Richard Bendezú, se habría olvidado de este sector y exigen que el edil llegue a este sector como lo habría hecho en campaña política. Queremos hacer un llamado muy cordialmente al señor Richard Bendezú, que tenga la oportunidad de aproximarse aquí a su pueblo, a Pilcomayo, paradero 5, donde hace momentos escuché en una emisora donde decía que no es Pilcomayo. Lastimosamente, señor Richard Bendezú, no sé si conocen muy bien el mapa de Pilcomayo, o se aproxime aquí para yo hacerle ver que todo esto es Pilcomayo. Paradero 5, a espaldas de la Universidad de las Peruanas, Puente Viso. Si tenemos toda esta defensa de acá es por nuestros propios peculios, que hemos manejado tal vez con otras personas, colaboración de cada persona. Nunca no han venido a colaborarnos nadie. ¿El alcalde se ha acercado aquí para poder apoyarles o ver cómo se iba a hacer? Realmente solamente en campañas y listo, como todo político, pero realmente no hemos tenido ayuda de nadie. ¡Gracias!